Esta jornada de inducción en la universidad busca que los estudiantes que ingresan a la universidad tengan las herramientas suficientes para adaptarse a la vida universitaria. Es un valor agregado que los estudiantes puedan darse esa oportunidad de iniciar su proceso académico ya conociendo lo que es el campus de la universidad. La universidad cuenta con muchísimos recursos para su adaptación, que tienen todas las alternativas para culminar con éxito la carrera, que la universidad en este momento les está ofreciendo mil oportunidades para que ellos puedan desplegar toda esa creatividad, todas esas posibilidades que tienen a nivel externo, que tienen oportunidades internas de promoción, de crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!